De Sousa, de Sousa, de Sousa Show, de Sousa Show. ¡Bienvenidos a Sousa Show! Ahora con nosotros, el yerno que todas las señoras quisieran tener. Incluso muchas señoras lo quieren es pa' ellas. ¡Recibamos al carismático, talentoso, un vascanazo! ¡Ahí va la líder! ¡Eso! ¡Permiso señor! ¡Te queda tan bonita la suya! Gracias, como está en mi casa. ¿Te quitas los zapatos, por favor? Yo me los quito en mi casa. Sí, porque tú lo haces. Me fascina. Quítate tus zapatos. Ay, siquiera me puse media rosadita hoy. A ver, yo sí. ¡Ay, hermosas! Ah, bueno, yo también me voy a quitar. No, no, yo no me los quito. ¡Quítese los dos, tiene pecueca! No, no, yo me conozco y no, no. ¿No? Escoja una de las dos. La izquierda. Ah, la izquierda. Escogió la rota, maldita. No, o sea, es en serio. Vea, si me hubiera dicho el derecho. Ay, claro. El derecho está súper pulido. A ver, muestre. ¿A ver el derecho? ¿Cuáles tu derecho? Ay, banditas feas. Qué porquería su uso. Ay, qué... No, no, a ver. Un maldito, es que ustedes no respetan. Es que yo soy defensor de la naturaleza, señores. Y entonces, ¿cómo lo defiende la naturaleza? Necesito aire a un hongo que tengo ahí. Necesito darle aire. Yo quisiera que en día a día me dejaran estar así todo el programa. Qué delicia. Hable con los duros. Yo los relaciones, perimáticos, perimáticos, perimáticos. Ah, que hablamos con Ave María. Llamamos ya al presidente. De 315800. A Gonzázlo, esperi, verá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con su uso? ¿Cómo que quieres? ¿Su uso el paspí? Ah, que si yo sigo el caracol. Sí, sí, doctor. ¿Por qué me van a echar? No, no, dejemos así. Después hablamos. No, es que le va a preguntar una cosa a Don Iván. No, no, pero mejor no. No, mejor sigamos con zapatico, hermano. Sigamos con zapatico. La cosa se nos calienta. El palo no está para escuchar a Iván. Hablemos de tus inicios. Sí. Vamos a hacer un viaje al pasado. A ver. Vamos a hacer... Lucho, poneme efecto de viaje al pasado. Pero fue hasta el siglo anterior, ¿o qué? Hombre, ¿no había nacido Iván ni nadie de los que estamos aquí? Digamos que hablemos entonces de la prehistoria. No, mentira, no, no, estoy exagerado, hombre. Juan, te eras chisquito, un chiscuelo. Dice acá, ¿te gustaba pacheco y quería ser un animal? Ah, no, espérate. No. ¿Te gustaba animalandia y quería ser como pacheco y te gustaba pacheco? Pues yo nací cuando estaba animalandia al aire. Yo nací un domingo entre las, no saben, nueve y media, once de la mañana. Mi hermano se acuerda, él me decía, vos naciste cuando estabas andando animalandia, todos nos pararon de la televisión porque había nacido vos y nos apagaron animalandia. Y toda la vida crecí viendo animalandia y la lora que hablaba, pacheco, dame cacao. ¡Pacheco, quiere cacao! Sí, que era el animalandia primero. No, lo máximo, eso era para el gran pacheco. ¿Ustedes vieron animalandia? Sí. Levanten la banca y era animalandia. Sí, sí, sí. Si hay televidente de animalandia aquí. ¡Oh, ve si se llame, María! Vea, este tiene cinco refuerzos. Vea, ese le ganó los zapatos de Sima Plus. Sí, porque animalandia, programas, cuando la televisión en los domingos daba programas, bueno, ya no, ya a las seis de la tarde unas bobadas ahí. Esto era por la mañana. Y el gran pacheco. Claro, pacheco además era muy admirado por mi papá. Mi papá decía, es el mejor cuando daba Cabeza y Cola, que lo presentó José Fernández Gómez y Pacheco lo presentó en una época. Compre la orquesta, que era fantástico, que lo daban los domingos al mediodía, que era muy bueno. Todos los programas de Pacheco mi papá me los hacía ver. Y hay que ver que después de él, yo lo digo humildemente, no hay otro como Pachesco. O sea, no se ha logrado una imagen así como institucional, que sea como Pacheco así. Surso además que era otra época, era un canal de televisión o dos canales máximo y era Pacheco. Hacía todo. El hombre se tiraba en paracaídas, el hombre hacía entrevistas, actuaba. Cuando lo vimos en música, maestro y en varias producciones. Era otra época. Hoy en día tenemos demasiadas alternativas y demasiadas opciones. Pero en esa época veíamos a Pacheco. Pacheco, Luria Valencia de Castaño. Un aplauso para el gran Pacheco. Yo recuerdo a Pacheco. Cuando llegan a cobrarme la plata y me dicen, ¡las letras! ¡Ay, saco yo las letras! ¿Quién les habrá contado eso? ¡Ay, lo sabemos todos! Nosotros lo sabemos todos. Es más, creo que te salvaste de prestar servicio militar por sinvergüenza. No, 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 porque me orinaba en la cama. Por eso, sinvergüenza. Sinvergüenza dijiste que te orinaba en la cama a los 18. ¡No, qué pena! A los 17. ¿En serio? Sí. ¿Pero si te orinaba en la cama o fue mentira? Me orinaba en la cama hasta los 16. Pero yo dije, yo algo me tengo que inventar. Además eso es editario. ¡Qué pena! Mi papá ya estaba por allá arriba en el cielo, pero en mi casa, mi hermano mayor y mi hermana tuvieron la misma herencia de mi papá y luego yo. O sea, unos millones todos, unos millones todos. Sí, qué pereza, porque uno sufre mucho con eso. Eso no es chévere. En unésis, en unésis, en unésis, en unésis, en unésis. En unésis, en unésis. En unésis, que hoy en día tiene todo un tratamiento a donde le daban rejuas. ¿Y te orinabas del miedo? Pues obvio, pues obvio. Pero entonces cuando el ejército lo convocan a un alcoliseo, ¿no? Mi papá me iba a llevar al coliseo y mi mamá se queda en la casa llorando. ¡Ay, si me vas a llevar al niño para el ejército! A mi gordo. A orinar a uno un pantallón. Y entonces esta mujer lloraba y lloraba. Y uno con ese corazón partido y con una tulita empacada con un pantaloncillo, un jabón, una máquina de afeitar, nada. Bueno, y me monté en ese carro. Llego al coliseo. Y de una, de una me reclutaron para Puerto Berrío. Para Puerto Berrío. Y a Puerto Berrío le decían, bueno, pues era la guerra. En esa época, huepucha, Puerto Berrío. Y yo era así, yo decía, ¿qué hago? ¿Yo qué me invento? Y yo tenía una estampita del divino niño, aquí que me la había dado mi tía. Y yo sudo mucho de los nervios, las manos. La estampita empezó a orinar. ¡Ah, claro! ¿Cómo no? Las estampitas se me quedó pegada ahí y yo rezaba. Y yo le rezaba a ese divino niño y decía, yo no me quiero ir para el ejército, no me quiero ir para el ejército. ¡Colaborame! ¡Diviname, divino niño! Y yo veía que pasaba mi hermano mayor, tranquilo, gordo, que yo le ayudo, no sé qué. Y nunca hizo, yo pues, a la vista no. No hizo nada. Y entonces yo veo uno de esos duros capitanes, coroneles, yo ni sé. Y yo le dije, capitán, ¿me puedo hablar con usted? Y me dice, sí, ¿qué? Y yo le dije, es que yo me orino en la cama, capitán. Y él me dice, ¿en serio? Y yo bien grandolón. Y yo, sí. ¿Usted se imagina yo por allá en un batallón? Trágame una cama, trágame una cama y era la mía, la mía que le pegó. Trágame una cama. ¿Usted se imagina dónde? Yo me orino por en la cama en Puerto de Río y en ese calor más me orino. ¡El calor me hizo! Espérese un momentico a ver qué hacemos con usted. Y yo, por favor, recé miles de padres nuestros y rosarios y apenas llegué me dice, venga, hágase para allá. Y para sobrantes. Y yo era por allá sentado en la tribunita. Eso fue como de 5 de la mañana a 11 de la noche allá. Yo, Dios mío, que de aquí no me muevan, que de aquí no me muevan. Yo había que enseñar a todos los compañeros para Puerto de Río, para Córdoba, para todas partes. Y yo así sentadito haciendo sobrantes. Salía a las 11 y media de la noche. Pero limpio. Limpio. Sin limpio. Coronamos. Muy bien, muy bien. Eso. Qué horror. Hermano. Eso no se lo desea nadie. No, yo tampoco. Es una enfermedad muy malusca, de verdad. Es horrible. Además tiene nombre de tía, Cis. ¿De qué? Enuresis. Pues una tía. ¡Vayan de la tía enuresis! Ella es amiga de la tía Cis Titis. Tal cual. Vamos. Yo tal cual, un presentador. Vamos con una sección que ella asma. El recuerdo. El recuerdo. Y señoras y señores, esto es un TVT tipo vallenasto, lleno de sentimiento, compadre. Porque esto es el recuerdo. O sea, el recuerdo que hemos puesto en este programa, este es el gran recuerdo. Un recuerdo tuyo y mío. A ver. Mirad. Ay, su gusto. Se acuerda que el viernes en nuestra emisión estuve yo solito porque hoy a Lina se fue de cumpleaños y me tocó venir a sacar a recoger a Lina. Yo no me fui de cumpleaños, me tenían una sorpresa, pero ¿qué hago? Ah, sorpresa a la que le tienes doble leco aquí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños de la barra, Ana! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños de la barra, Ana! ¡Cumpleaños de la barra, Ana! ¡Cumpleaños de la barra, Ana! La gran Lina, gran amiga. Gran amiga Tuzia. Y ahí estaba contigo que hacían la sección en Carascol. Del otro mundo. Del otro mundo, del otro mundo. Ella... La vagabunda se fue para el otro mundo. Sí, es verdad. ¿Qué extrañas de Lina? ¿Qué es lo que más extrañas de Lina? A ella. A ella. Es la parcera de la compañía. Las noches de conversar. De tomarnos unos tragos, de fumarnos 20.000 cajetillas de cigarrillos. De hablar toda la noche delicioso. De llamarnos a toda hora. Mandarnos mensajes de texto, porque no había WhatsApp. Ah, sí. Entonces eran mensajes de texto y eso. Éramos unos duros tecleando. Me hace mucha falta. Mucha. Entonces le hablo todos los días. Qué pendejada. Yo creí que no iba a llorar hoy. No, no, no importa. No importa, querido Ivancho. Hermano. Llorar es una muestra de amor. Yo tengo a Lina en mi casa, presente todo el tiempo. Está muy presente en mi vida. Ahorita que me dicen ese ascensor, me trajo muchos recuerdos de mi ascensor del Precios Correctos, que era la puerta que se abría para salir. Y yo la tenía ella ahí, en una siluetica de la puerta de madera. Yo la tenía y le decía, negro mina, le decía, negrito, nunca me vaya a borrar esta betica, porque esa es la cara de Lina mirándome. Y me gusta que pongan el tema, porque es que el tema de la depresión es algo a lo que le tenemos que parar bolas. Y Lina se fue en una depresión. ¿Por qué se fue? Solo ella lo sabrá. ¿Por qué tomó esa decisión? Solo ella la sabrá. Pero los que quedamos acá, tenemos que aprender que uno tiene que pararle bolas a ella. Y como lo dije hace poquito, a mí Lina me llamó mucho la noche anterior de irse, porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles, quedamos de almorzar. Yo la vi a ella un martes, la visité, el martes en la noche salí a la casa, a mi casa muy preocupado porque la vi muy mal, pero yo dije, estoy tranquilo porque está con los papás, está con Beatriz y con Don Jaime. Y está bien, está bien acompañada. Quedamos de vernos el miércoles y ella me llamó y me dijo, Morsi. Ella me decía, Morsi, porque yo le decía, Morsi, ya, bueno. Y entonces me decía, Morsi, no puedo ir a almorzar. Y yo, pero vos sos boba, porque vas a sacar el jopo otra vez. Y me dijo, no, no puedo, no puedo. Tengo que ir con mi papá a una cita. Y yo le, ah, la cae esta voz pintada, qué pereza. Y le tiré el teléfono. Y por la noche empezó a marcarme y me marcaba y me marcaba. Y yo, ah, no le va a parar bolas. Solo cuando ella quiera, no le va a parar bolas. Y me acuerdo de los mensajes y yo le decía, me dije, Morsi, contéstame, contéstame. Y yo no. Y al otro día estaba yo en mi negocio picando fresas y moras. Cuando me llaman y me dicen lo que pasó, yo no lo podía creer. Y ahí dije, bueno, algo viniste a enseñarnos. Y a enseñarnos que uno tiene que pararle bolas a la gente que está deprimida. Ella y yo lo hablamos mucho. Ella me lo había dicho, me hizo, si a mí me toca hacerlo. Y yo, uff, la quita, no, eso no, jamás. Pero bueno, mira, tengo un angelito que es una chimba y que me ha acompañado siempre. Y yo siento que todas las cosas buenas que me han pasado desde ese 2010 ha sido ella. Ella es la llavera. Ah, qué bonito, hermano. Otra vez. Yo sé, yo sé lo que es eso. Hermano, lo tengo clarísimo y te entiendo. Y a todas las personas que están en este momento viendo este programa, que tienen depresión o ansiedad, yo sé de qué estoy hablando. Y que se sienten solas. Tú no estás soslo, tú no estás solo ni sosla. Espérate un momento que este momento también pasará. Sí, pasa. Hay un proyecto muy bonito que tiene la Fundación Santo Domingo que se llama ¿Por qué quiero estar bien? Sí. Síganlo y ahí encuentran y se comunican con psicólogos, con psiquiatras y ahí encuentran. Además que ahí en ese video... Tan linda, ¿no? Además, no, divina. Y ese día pasamos muy bueno. Y se acaba la con mamá cuando cantaba con Blaine. Y vas a ver... Así, así. Míralo, 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 míralo el mechudo. ¡Este! ¡Usted soy yo! Sí. ¡Claro! ¡El Tutucán! La primera vez que nos vimos y la primera vez que yo salía en Caracol Televisión fue en esa nota que hicieron desde... O sea, además yo era productor de la sección y a mí me tocaba letear haciendo los libretos y todo y yo en esa oficina que había allá atrás. Sí. Allá nos reuníamos para hacer todo... Todo esto era en directo. Y salió espectacular. Y ahí estoy yo, peludo, tan... La primera vez que conocimos a Suso. Acabado y todo. Y ahí me dio Caracol y dijo... Tenemos que tener ese tipo acá. Tenemos que tener ese tipo... Qué bonito programa estamos haciendo aquí. Hombre, vamos también en la sección que se llama... Mis favoritos. Mis favoritos. A ver, ya. Hombre, miremos esto. Oíste. Uy, ¿y usted dónde sacó eso? Tal sapo de mí. Es que fue a la casa a traerlo. Claro, sapo. Esto es tuyo, esto ya se escuché. Venga, llevas este muy adelantado. Venga, pero esto está... Ustedes sí, ¿verdad? Eso es suyo. Fueron a la casa por esto. Aquí abordamos una de tus pasiones. ¿Sí entiendes? Lo de abordamos porque es bordar. Sí, está explicado. Ay, pero... Venga, venga. Estoy haciéndole como un... A ver, esto es pura parte del producto de la pandemia. Eso, dale que yo te sigo el hilo. Todo conectado. El producto de la pandemia yo me puse... No, a mí me gustaba mucho este tema de tejer. Desde chiquito. Yo le decía a mis tías, a Teresita Lucía, que vivían al frente de mi casa, que me enseñaran a tejer. Y me enseñaron con dos agujas, después me olvidó. Y ya luego, cuando yo era grande, me encontré con mi tía, a Merce. Le dije, Merce, enséñame a tejer. Y me dijo, venga, pues yo le enseño. Ella te siguió la cuerda. Ella me siguió el hilo. Buenísimo. Ahí, entonces... Ah, ¿te lo dejan ahí? Claro, para que vaya... Para que no te ensucien el hilo. Entonces yo... Yo me puse así esta carpetica y esta es una... Me pidió una amiga que le hiciera como una especie de ponchito. Y los traía como tres meses no lo he terminado porque me puse a hacer cobijitas para los niños de un hogar para darles en la Navidad pasada. Entonces, eso me quitó mucho tiempo. Pero tengo que terminar esto, de verdad, Suso. Siquiera me acordaste. Pero siga. ¿Puede seguirlo? No, no, no. Yo entiendo. Hágale usted porque yo no sirvo... Punto caen esta chisme. Hágale. Yo no sirvo para coser porque yo cosiendo soy un desastre. ¿Sí le entendieron por qué lo es el desastre? ¿Sabes? Puros chistes temáticos. ¿Sabes a quién le gusta mucho? El bordado. ¿Qué? Al gran actor Oscar. ¿Borda? ¿No entendí? Sí le entendió, sí le entendió. Ya, que alguien me detenga, que alguien me detenga. Mi humor se fue por la borda. Se descoció de la risa. Esto es como una meditación. Y yo lo usé porque, pues, primero en pandemia, entramos en pandemia, todo el cuento. Ay, tan rica la casa, tan religiosa. Cuando, pum, te quedaste sin puesto. Y yo nunca en mi vida me había quedado sin trabajo. Nunca. Bruta la cartera. Y yo dije, pues, bueno, me tocó ya. Tengo ahorritos, gracias a Dios, me tocó. Y me la cogí suave, gracias a esta vaina. Y trae. Me puse a tejer. Y yo me levantaba... Ah, pero ya sabes, pedidos, pedidos a... a Iván Lalinde lo puse por Instagram. Iván Lalinde. Cierto, le puse. Déjame caro. Su pedido. No es barato no es. Sí, ah, sí, porque es que eso es tejido por Iván Lalinde. Por cualquiera, por ahí, amigo. ¿Y usted qué dijo, pues? Oiga, y muy bonito, hermano. Muchas gracias por este regalo. De verdad, espectacular. Esta carpetica, espectacular. Tranquila, Ana, que yo te lo voy a hacer a ti. Eso va a estar a Milena, una amiga. Así le digo yo a una amiga también. Tranquila, que yo te lo voy a hacer a ti. Pues también, hombre, que le voy a hacer un saquito. Que voy a coser, voy a bordar. Ustedes ahí sí, ahí ustedes aborda uno ese tema. Y ahí mismo ustedes sí lo tienen otra vez por lo de aborda. Bueno, esto está quedando bonito, ¿sí o qué? Sí, está quedando espectacular. Vamos a ir haciendo bus, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Te tengo una cosa que es un reto. A ver, cuente. Pero después de comerciales. ¿Hemos pasado bueno o no? Ya lo estábamos pasando. Lo bueno, ya lo estábamos pasando. Ya ven en los... De Susa, Susa, Susa Show. De Susa Show. A todos y todas y todos. Estamos aquí en De Susa. A ti te gusta mucho cuidar el plan esta. Sí, sí, mucho. Sos un tipo que está todo el tiempo... Trato, trato. Es un aprendizaje constante. Claro, todo el tiempo pensando en cuidar este globo terrasqueo donde nosotros vivimos, el medio ambiente, el ambiente completo, ¿cierto? Entonces, hermano, vamos a hacer un juezgo que se llama lanzamiento de residuos. Bien. Yo te voy mostrando cosas y te digo, este es donde lo lanzamos y lo tenemos que lanzar y tiene que caer allá a ver cuántos puntos tenemos y así. Dale, dale, dale. Vamos a ver qué garantizas. De una. Entonces. Comienzo. Por ejemplo. Esta fotografía. ¿En cuál de los tres va? Pues vea, esta la puede pegar aquí en el estudio. Ah, ok. En su pieza, ¿cierto? Ah, qué rico. ¿Cierto? O esta va en el papel, en el papel que sería... En la gris, papel y cartón. En la gris. Papel y cartón. Sí, señor. Ah, bueno, porque la otra la... Entonces ahí me confundo porque aquí... Plástico también. Esto es un montón de plástico, hermano. Yo digo que también puede ir en plástico, ¿no? No, 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 en papel. En papel. En papel. En papel. Ese es de papel. Lanzamiento. En la casa tengan una bolsa blanca que es para toda la basura limpia. ¿Qué es la basura limpia? Lo que les sirve al señor reciclador, los cartones, los envases plásticos limpios, las latas limpias. ¡Culturízate con Iván! No echen las latas de atún con el agüita de atún porque se tira todos los cartones que están ahí. Entonces tienen que darle una jugadita, la ponen en el escurridor de platos, dejan que se seque y cuando se seque la echan a la caneca, a la bolsa blanca. Una bolsa negra, donde está toda la basura que se pudre. Si no tiene compostaje en la casa, eche toda la basura ahí, ¿listo? Y otra bolsa, donde está la basura, el papel higiénico sucio, las semilletas, los tapabocas, todo eso que son desperdicios que generamos y no hay nada que hacer con ellos. Y otra bolsa también para guardar las bolsas. Porque en Colombia hay una bolsa para las bolsas. Venga, pero esto está muy lejos. Oh, no, pero es que desde aquí va, ¿ano? La trampa toda hora. Listo. A ver, mire, de acá, a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, casi! Bueno, a ver, vamos a ver, a ver qué hay acá. Huevos, esto, cáscara de huevos. Abono para las matas, para el jardín. ¿Ah, sí? Póngalos en una, en una recipientico. Mira cómo huele rico. ¿Quieres oler? Sí, sí. Pero usted los pica bien. Sí, qué rico, qué rico. Y es un abono impresionante para las matas. Tenga un recipiente ahí en la cocina y va echando todas las cáscaras de los huevos y las va picando, picando, picando hasta que los vuelva como polvito. Parece como, como calcio. Hasta que el huevo se vuelva polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, no sé. Sí. Eso lo dijo el dono. Literalmente, literal. Sí, pongámoslo aquí. No bote el huevo. Aproveche el huevo hasta el final. Exactamente. Hasta que se vuelva el dono ya. Listo. A ver. Vamos. Chicharrón. Cójalo. Tómajelo. No, eso está masticado por alguien. Eso no es una cáscara de chicharrón. ¿Qué es? ¿Es cuál es? No. Odio que es una cáscara de chicharrón. Sienta la textura, sienta la de... Qué asco. Claro. No, no, no. ¿Qué? Esto es el ombliguito de Suso Junior. Que se nos cayó el álbum de fotos y todo lo traigo aquí. No, el cordón. No. No, mentira. Un chicharrón. Lo que haremos con el lobo, estamos compostaje. Eso, traten de comérselo y convertirlo en popó. Porque esto de verdad no funciona. Eso genera gases de efecto invernadero. Los restos de comida generan gases de efecto invernadero. Entonces tratemos de evitar dejar restos y sobre sus platos. Comámonos todo. No, tranquilos, no. Ah, pero si es para comer, entonces... No, eso tírenlo allá en la verde. En la verde. Chicharrón. En la verde. Ah, pero maldita sea. Suso, la gris es limpia. Ay, no. Ahí, listo. Muy bien. Ya. Qué chicharrón. El ombliguito de Suso Junior lleno de gérmenes y recuerdos. Ay, también. Bueno, estos. La ropa. Por ejemplo, uno, ¿qué hace con la ropa? La regala. ¿La regala? Pues claro, hay muchos hogares de gente que necesita ropita para dormir. Muchos hogares de adultos... Eso es de la tía Enuresis. Enuresis, la tía Enuresis. Y la tía Cistitis. Y la tía Cistitis. Vea, palabalos, el mejor colgalos y dales con un palo como si fuera una alfombra. Ay, estoy buenísimo. Eso no lo van a quitar. No, la ropa. La ropa no se bota. En la bolsa blanca, porque la bolsa blanca es todos los residuos que son reutilizables. Haga eso con la ropa. La ropa hay que ponerla circular a circular hasta que ya eso se deshaga y ya no se puede hacer nada con ella. Vea, Iván. Aquí estamos, tíremelo. Eso es para que la gente diga que nosotros tiramos caja en este programa. Gracias a Iván Dalinde. Un aplauso. Iván Dalinde. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Venga, ahí los zapatos. Te voy a pedir por aquí los zapatos. Adiós. Gracias. Oiga, muy elegante. Para que vea usted como la casa del dueño. Eso, cierre ahí. Nixon, organícenme esta vaina. Yo me voy a poner los zapatos. Me voy a poner los zapatos porque qué pena que usted se me invita.